Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0802, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El P0802 indica que se ha detectado un problema en el circuito de solicitud de la luz indicadora del motor, 1000, del sistema de control de la transmisión. Síntomas del código P0802. 1. Posiblemente, la luz indicadora del motor, 1000, encendida en el tablero. Causas del código P0802. 1. Circuito de solicitud de 1000 del sistema de control de la transmisión con un circuito abierto. 2. Conexiones eléctricas defectuosas. 3. Problemas en el módulo de control de la transmisión. Soluciones del código P0802. 1. Inspeccionar y reparar el circuito de solicitud de 1000 del sistema de control de la transmisión. 2. Verificar y reparar cualquier problema con las conexiones eléctricas. 3. Reemplazar el módulo de control de la transmisión si es necesario. 4. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.